Te vi bailando Te vi bailando y tu cuerpo susurrándome Las ganas de besarte van aumentando, no lo puedo perder Me voy acercando y tú estás mirándome Si no te tengo aquí conmigo voy a enloquecer Tu mirada tiene algo hipnótico, acelera mi sentido es lógico Tu cuerpo con el mío es químico y lo que sea vamos a hacerlo hoy Energía tú me das cuando bailas sin parar Y ese movimiento rozando lento me va a matar, me va a matar Energía tú me das cuando bailas sin parar Y ese movimiento rozando lento me va a matar, me va a matar Tú me das energía a mí cuando baila noche y día Así, vamos a pasar la vida bailando, todo se olvida gozando Energía tú me das cuando bailas sin parar Energía tú me das cuando bailas sin parar Y ese movimiento rozando lento me va a matar, me va a matar Energía tú me das cuando bailas sin parar, me va a matar Energía tú me das cuando bailas sin parar, me va a matar Energía tú me das cuando bailas sin parar Y ese movimiento rozando lento me va a matar, me va a matar ¡Woo! 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 ¡Woo!